Hoy en nuestro reporte especial vamos a conocer cómo detectar los síntomas del sarampión en un niño, además también de conocer cuáles son los cuidados que se debe tener. Escuche con atención lo siguiente. Es una enfermedad que según los especialistas comúnmente se presenta en los niños, pero también hay casos en los cuales los adultos pueden adquirirlo. Pero lo más importante es que usted esté preparado ante cualquier detección de los primeros síntomas. Hablaremos hoy del sarampión. Acompáñenos. Nuestro especialista, el doctor Nelson Villarreal, que en primera instancia nos habla de un detalle y que no podemos perder de vista los padres de familia cuando queremos detectar el tema del sarampión. Escuche. El sarampión es producido por un virus y el sarampión no mata. Lo que mata son las complicaciones del sarampión. ¿Y quiénes son los que se complican? Los que están mal nutridos, mal alimentados, que no tienen defensas y aquellos que tampoco tienen vacuna. Con relación a los síntomas que pueden presentar en el cuerpo de la persona que puede tener sarampión, están los siguientes. Escuche atentamente. Comienza con un resfrío, con catas, con tos, tonuro, un resfrío bien manifiesto. Y sus características son varias. Primero, 40 de fiebre. Segundo, los ojos se ponen rojos. Las conjuntivas se ponen rojas. Tienen mucho moco, tienen mucha flema, tienen mucha pos, que es común de frío, pero con 40 de fiebre. Enrojecimiento de los ojos. Y en la boca aparecen unas manchitas en la parte del paladar que se llaman manchas de coplic, que son las típicas del sarampión. Tú ves a un paciente y le miras la boca, hay diagnósticas viendo las manchitas de coplic. Si bien el sarampión no tiene una cura, según nuestro especialista, este es como el resfriado. Puede tener un proceso, pero al fin y al cabo, desaparece. Puede durar 5 días, 10 días. Es un proceso viral y tiene que pasarse solo. No necesita antibiótico, no necesita internación, no necesita estar con medicación de urgencia, solamente medicación para la fiebre, medicación para la tos. La vacunación es el mecanismo más importante de prevención que existe en el mundo. Es por ello que los padres deben tomar en cuenta vacunar a los hijos contra esta enfermedad. Entonces el contagio es a través de la respiración. Como contagias tú un resfrío a través de la respiración, o contagias una tuberculosis a través de la tos y lo que botas con las flemitas, con lo que estornudas, el contagio es por vía aérea. Y por último, es importante que usted conozca que si su hijo tiene sarampión, lo debe aislar en otro cuarto para evitar que se contagie a otras personas. Y también debe tomar en cuenta que el sarampión, una vez que pase, puede nuevamente presentarse si es que tiene contacto con otras personas infectadas. Escríbanos en nuestras redes sociales.